Senadora Durango, tomando en cuenta de que hay gente de la Pampa acá que ha sido cesanteada, ¿sería usted tan amable de cederle un minuto de su espacio a algún trabajador que nos ha pedido? Pero cómo no. Muchísimas gracias, senadora. Adelante, por favor. Hola, senadora Durango, y me ha dado permiso. Gracias. Por favor, el micrófono. Adelante, senador, ¿no? ¿Lo escucho? Por favor, porque nos quedan exactamente 5 minutos. Bueno, a ver, hay una norma de estilo en la casa que primeramente el funcionario que está presente responde las preguntas de los señores senadores. No hubo preguntas, senador. A ver, hubo preguntas y hubo respuestas. Y en última instancia, en este caso, los trabajadores que hoy están presentes. De lo contrario, esto se puede transformar en una interpelación que creo que no fue el fin deseado de la propia presidencia. Entonces, lo que sugiero es que los senadores que tenemos para responder o reflexionar como se ha hecho, primero que se termine y se agote ese tiempo para que con posterioridad continúen los que están presentes. La verdad, no voy a usar los 5 minutos que nos faltan en contestarle a usted. La norma la pone quien está presidiendo. No, tranquila. No se ponga nerviosa. Yo la trato con respeto, presidenta. Gracias, senador. Por favor, adelante. Adelante, por favor. Adelante. La norma la pone quien preside. A veces son todas las preguntas y después. Gracias, senador. Adelante, por favor. Senadora, muchísimas gracias por la palabra. Voy a tratar de expresar a todos mis compañeros trabajadores despedidos, 21 trabajadores despedidos de la radio pública de todo el país. En principio, escuchamos atentamente la palabra del ingeniero Lombardi y hay algunas observaciones que nosotros entendemos no se corresponden con la realidad más allá de lo que aparece en el discurso. En principio, sobre el tema de los concursos, hay que decir que los concursos tienen un jurado que fueron definidos esos jurados a partir de lo que fue el directorio de RTA que, como todos sabemos, tiene una conformación plural donde está la oposición, el oficialismo, las universidades y los sindicatos expresados en ese directorio y que ahí se define el jurado. Los directores que estábamos interinos en algún momento no llamamos a concurso, llama RTA a concurso. Eso por ahí quedó como confuso y quería aclararlo, nosotros no llamamos a concurso. Los concursos se hicieron de manera pública, anticipadamente, abierta, por antecedente y oposición y si había alguna sospecha, había posibilidad de impugnar con los plazos correspondientes. Nunca hubo impugnaciones en los casos en que estamos mencionando. En mi caso particularmente, doctor en comunicación, investigador en formación de CONICET, licenciado en comunicación social, docente, investigador en campo de la comunicación y el periodismo. Validaba ese antecedente más la trayectoria en medios de comunicación, haber ganado ese concurso. Como el resto de mis compañeros tuvieron también los méritos suficientes para haber ganado cada uno de ellos ese concurso. Hay un caso puntual que tiene que ver con un compañero que entró en el año 1974 a la radio y fue elegido por sus propios compañeros en el año 2007 como director de Radio Nacional a propuesta de RTA para que sus compañeros lo elijan. Lorenzo Hernández, está en la lista de 21 despedidos. Ingresó en el año 1974 como trabajador. Nosotros, cuando cambia la gestión, entendimos que los directores que habíamos concursado en Radio Nacional debíamos cambiar la función porque había una nueva política pública en materia de comunicación, en materia de política de medios públicos y así lo hicimos y fuimos obviamente destinados a otras funciones dentro de la planta de Radio Nacional. Algunos en el campo del periodismo, otros en el campo de la producción periodística, otros a la locución y así cada uno se fue ocupando. Y hemos hecho una tarea, creo, bastante digna en este tiempo, lo más digna posible para enaltecer nuestro trabajo. Ninguno de nosotros dejó de ir a trabajar y ninguno de nosotros faltó al respeto profesional y al rigor periodístico que tiene que tener un trabajador de la radio. Hemos trabajado durante este tiempo que hemos dejado la dirección y hemos ocupado otro rol dentro de la radio, hemos dejado de cumplir nuestra tarea. No seguimos cobrando como directores. Eso es un error absolutamente. Nosotros no cobramos. Los directores de Radio Nacional cobran un plus que en aquel momento cuando nosotros estábamos en la dirección de la radio iba entre 4.000 y 5.000 pesos. Ese plus lo dejamos de cobrar. Era la única diferencia que teníamos más allá de la categoría con el resto de los trabajadores de Radio Nacional. Casi teníamos el mismo sueldo los trabajadores y el director. Con lo cual nosotros no seguimos cobrando como directores. Dejamos de cobrar ese plus y nada más. Seguimos cobrando como cualquier trabajador de la radio. No estamos cobrando cargos directivos y además no somos funcionarios políticos. Eso es una cuestión que nosotros sí entendemos muy clara. Porque al concursar nosotros validamos nuestra presencia en la radio. En una función o en otra función. En este caso como director y luego cuando hay un cambio de función como periodistas administrativos o lo que sea. Pero lo validamos con antecedentes que verifican la idoneidad de cada uno de nosotros para hacernos cargo de las radios públicas con la responsabilidad que eso significa. Ingeniero, hay muchos. Yo no voy a generalizar porque la verdad que me parece que es un atropello generalizar. Pero muchos de los directores recientemente designados no tienen antecedentes de ningún tipo en radio o en medios de comunicación. No tienen antecedentes de ningún tipo. Muchos de ellos llegaron a la radio y por primera vez encontraron con lo que significaba ejercer la gestión de un medio de comunicación. Entonces nos preocupa largamente, digamos, que a nosotros se nos califique de capas geológicas habiendo demostrado la formación y la idoneidad mientras la designación de los nuevos directores viene desde un lugar que obviamente tiene que ver más con la funcionalidad política en cada una de las regiones del país que con su capacidad real y concreta de ejercer el periodismo. Por último, y quiero ser muy claro en esto, en las radios públicas se dejó de ejercer el pluralismo largamente en esta gestión porque hay programas que fueron levantados. La programación local de nuestras emisoras se redujo ampliamente y se lo digo sinceramente, ingeniero, hay muchas radios de nuestro país que tienen menos de la mitad de la programación de producción propia que tenían en los años en que nosotros gestionábamos la radio. No hay producción local, hay muy bajo contenido de producción local, hay programas que fueron levantados claramente por cuestiones ideológicas, hay periodistas que fueron desplazados del aire por cuestiones ideológicas o por cuestiones gremiales, hay persecución política y nosotros finalmente queremos preguntar, y esa es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos, ¿por qué integramos esa lista? ¿Cómo se confeccionó esa lista? ¿Por qué somos 21 los que estamos en esa lista? ¿Y qué determinó finalmente que nosotros llegáramos a estar ahí cuando honestamente ganamos un concurso, formamos parte orgullosamente de un proyecto de medio público, democrático y plural y a partir de ahí nos hicimos cargo de la radio para luego seguir trabajando en la radio porque es el lugar del ámbito que teníamos. Nosotros queremos saber por qué estamos en esa lista, por qué sentimos sinceramente que hay una persecución ideológica con todo lo que le dije anteriormente. Gracias. Senadora Durango, dos segundos tengo, nada más. Por favor. Senadora, acuerdo totalmente con el trabajo que ha precedido en la palabra. Quiero decirle que en la provincia de La Pampa, al igual que en el resto de las provincias, las radios son un bien cultural valorado y en especial la provincia de La Pampa porque la mal llamada revolución libertadora la bombardeó en el año 55. Por lo tanto, desde su edificio hasta todos los que la integran, es un patrimonio muy valorado por los pampeanos. Y además de acordar con lo que dijo el trabajador anteriormente en relación a los directores, quiero decirle que en La Pampa además han expulsado a varios trabajadores con la excusa de que tienen otro trabajo. Usted sabe, ingeniero, que los periodistas tienen trabajos varios, en varios lugares y se han dejado sin trabajo a dos periodistas en la provincia de La Pampa. Quiero decirle para terminar, senadora, que sería muy bueno que el ingeniero pudiera venir para hablar del Instituto Nacional de Cine, instituto con lo que todos estamos muy preocupados y que usted también conoce desde hace varios años porque yo integré el directorio del instituto representando a la región patagónica y usted era uno de los auspiciantes de ese festival de cine que recuperamos por allá por los 90. Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos tener otra reunión para que usted nos viniera a aclarar exactamente qué es lo que está pasando en el Instituto de Cine. Gracias. Gracias, senadora. Ingeniero. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la intervención de todos. Obviamente, tu misma reflexión muestra la cuestión de las capas geológicas. Imagínese, de nuevo, si cada director que viene ahora reclama funciones, cada director que viene engrosará los nuestros, los que estuvieron, los que estarán, engrosar a la planta... Por favor, por favor, por favor, por favor. Señora, por favor, le voy a pedir... ...que se retire, por favor. Adelante, ingeniero, y disculpe. Entonces, eso es justamente lo que buscamos que suceda. Que es una mala práctica dentro del Estado y que eso es realmente parte de lo que nos lleva, de nuestra percepción, a que la sociedad argentina haya vivido cada vez más pobre en las últimas décadas. Y de nuevo, no lo personalizo, senador, en la última década. Estamos hablando de un fracaso colectivo y de generaciones. Así que, insisto, eso no tiene nada que ver con respecto a la situación. Ni un trabajador estable ha sido despedido. Por supuesto, si tienen trabajo en otros lugares del Estado, si trabajan en otros lugares del Estado, buscamos que eso no suceda. No se puede tener trabajo en tres lugares del Estado al mismo... Perdóneme. Perdóneme. Por otra parte, con respecto a la situación del Inca, en el cual comparto todo lo que está haciendo mi colega, comparto todo lo que está haciendo mi colega, el Ministro de Cultura. Como usted sabe, el Estado se organiza por la Constitución Nacional, el Presidente organiza diversos ministerios, así que seguramente el Ministro vendrá con toda tranquilidad a informar sobre lo que está haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, lamento que no he podido dar... Por favor, estoy terminando la reunión. Lamento no poderle... Por favor. ¿Cómo? ¿Puede contestar eso, ingeniero? La verdad que sí, porque tiene que contestar las preguntas. Me lo dijo el Senador Naydenov. ¿Es cierto? ¿Cómo se confecciona la lista? ¿Es cierto? El Senador Naydenov pidió que se contesten las preguntas. Gracias. Como había explicado en el comienzo de la reunión, hay mucha gente con mucha dignidad, fue director y renunció porque entendió que era un cargo político, renunció. Renunció. Hay gente que no renunció y que se tomó esta medida actual, esta idea de la paciencia y firmeza, y por otro lado hay gente que está en uso de licencias y que como está en uso de licencias no se puede tomar una medida. Así fue confeccionada la lista. Ingeniero... No, eso lo quiere decir usted, está equivocada, señorita. No sé, la señora Senadora. La señora Senadora es Fernández Agasti, el Senador es el Senador Luenzo, periodista. Ingeniero, muy brevemente, para poner blanco sobre negro y focalizar sobre el motivo de esta convocatoria. Y a mí no me queda muy claro si la confección de las listas en función de lo que ha dicho el trabajador ha sido por una cuestión ideológica o de ineptitud de los 21 que están en esa lista. Que le quede caro, es porque fue director y es un cargo político y no queremos engrosar la capa geólogo. Pero me gustaría que me exprese claramente. Es ideológico o ineptitud. No, son gente periodista, lo acaba de decir, lo conozco el caso de Jujuy. No es así. No, ingeniero, por favor, por favor. Yo voy a su bonomía como hombre y como político ingeniero. Conozco el caso de Jujuy, lo acaban de decir. Jujuy es un periodista deportivo, estaba haciendo un reemplazo y lo echaron como periodista deportivo. No fue nombrado como director, no rindió para director, rindió como periodista deportivo y lo han echado porque era el último director de ese momento. No a los otros. Ingeniero, le pido, no podemos terminar esta reunión pensando que es por un tema ideológico. Es que no lo es, señora, usted quiere llevarlo a ese punto. No lo es, usted lo dice. Perdóneme, señora senadora, señora presidenta. Se lo acaba de decir. Lo dice usted de ninguna manera, señora presidenta. Se lo acaba de preguntar el senador Luenso. Estamos en contra de las capas geológicas en el Estado, señora presidenta. Donde usted ve capas geológicas, nosotros vemos personas y trabajadores y esa es la diferencia que tenemos. En los años que llevo presidiendo, nunca, nunca he recibido de parte de un invitado dos palabras como las que acabo de recibir. Que yo voy en este Senado, llevo este Senado al bochorno y que soy, ¿cuál fue la otra palabra, ingeniero? Demagoga, señora presidenta. Es la primera vez que un invitado habla de esta forma en mí. Si demagoga es escuchar a los trabajadores, le agradezco, ingeniero, su... Gracias.